Fin de alegato en juicio contra García Luna La Fiscalía estadounidense presentó este miércoles en tres horas y media su alegato final contra el exsecretario de Seguridad Pública, Género García Luna, acusado de narcotráfico, haciendo hincapié en el testimonio del narcotraficante Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, brazo derecho del capo Arturo Beltrán Leiva. Durante su exposición, la fiscal como ella misma expresó, unió todas las piezas del rompecabezas y regresó a los lugares y los hechos que el equipo de la Fiscalía fue componiendo a través de los testigos desde el pasado 23 de enero que arrancaron los testimonios. Con información de EFE, Víctor Ibarra.